El homenaje, bueno, el acto que hicimos cortito fue un responso a cargo del padre de acá de la parroquia del huerto de Villa Mitre. Vinieron autoridades, tuvo la directora de Relaciones de la Comunidad de Ico de Historia, bueno, la directora del CIG de Constitución de parte de la doctora vecina, vinieron un par de concesales, bueno, los presidentes de la zona este de los centros vecinales, el referente, gente de Libre del Sur también, y más que nada recordando los dos años de la actriz de pérdida de Rosita y bueno, pidiendo justicia porque hasta el día de hoy no se sabe nada del avance de la causa. Por ahí los primeros medios que se llegaron hoy día ponían la grabación del llamado del 911, que eso fue lo que por ahí desató, hay gente que está judicialmente acusada, ¿no?, de la parte del 911, policías, todo, bueno, ella pidiendo ayuda, ¿no?, en el llamado que hace, que la están matando, da el domicilio, el número de la casa, todo, igual, el mal accionar policial de los operadores del 911, todo, de ese cadenón que no la supieron ayudar, y bueno, ella, esa noche había una persona que estaba dentro y la estaba matando, le dio 17 puñaladas y ella, la verdad, que en el horario que vinieron, en la madrugada, no ingresaron, sino le salvaban la vida, ¿no?, a Rosita. A Rosita Zulca, yo soy presidente del Centro Nacional del Valle, a Rosita Zulca la conocía todo el Valle, ella era docente de la Escuela Ejército Argentino, así que, bueno, los chicos la conocían, sus compañeros, sus colegas docentes, y en el Valle, bueno, todo el mundo la conocía, ¿no?, una persona muy carimática, fue catequista también en la Pazocía del Huerto, así que era alguien sumamente conocido. Rosita vivía sola y, bueno, los únicos familiares que tenía son Rosario de Lerma, pero ella, acá en su casa, vivía sola. Ella, este, anteriormente, ya venían como seis meses antes del asesinato, que se había denunciado los robos de la misma persona que lo asesinó, entonces es algo por ahí muy grave, porque la misma persona que fue denunciada varias veces vino y lo asesinó, ¿no?, yo creo que ella viene, que es culpa de la justicia, ¿no?, de los oficiales que no hicieron algo antes.